arroba Julio Sánchez Cristo oficial. Es un placer saludar a Paul Naval. Paul es uno de los más reconocidos abogados de la ciudad de Nueva York. Representa a Juan Carlos Ramírez Abadía, conocido como Chupeta. La noticia es que recibió condena de veinte años. Abogado Naval, qué placer volverlo a saludar. Buenos días. Buenos días, don Julio, para usted, su equipo y sus oyentes. Hicimos sumas y restas. Veinte años menos el quince por ciento menos el año de la ley de la ley First Step de Donald Trump. Nos da que su cliente o está en la calle ya o está camino a la calle, ¿correcto? No, él tiene que pagar como un rato más encarcelado. Lo que pasa es que muy, 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 no caprichoso, pero muy complicado como la ley de First Step cobija actores grandes en el nivel internacional. Entonces, él, por, digamos, la trayectoria y clasificación de su caso, no está cobijado por la ley. Pero él sí está, obviamente, gozando el privilegio del descuento de quince por ciento. Entonces, veinte años son diecisiete físicos y el hombre tiene dieciséis años. O sea, o sea, Paul, a él no le aplica First Step? No, no. Según lo que hemos visto, él, él, él no está como elegible para semejantes beneficios. Pero me imagino que está. Pero era un logro, un logro, you know, increíble para el equipo. Sí, pero digo, usted está muy contento con esta decisión. Obviamente, Julio, él llegaba a los Estados Unidos. Yo, yo he estado involucrado con él desde muy temprano después de su captura en Brasil en dos mil siete. Y él lograba una orden del gobierno de Brasil, donde él estaba condicionado con un límite de treinta años físicos, que son más o menos treinta y tres años federales, pero físicos, un límite de treinta años. Y el el señor Ramírez, con la gracia de Dios, él estaba sentenciado ayer a veinte años, que son diecisiete. Y comparando este resultado, este desenlace, con otros capos del norte del valle. Por ejemplo, Diego Montoya tiene sus cuarenta y cinco años, y Bustamante Rasguño tiene treinta años. Entonces, era como un logro muy importante y estoy feliz. Se le nota, doctor Nelvin. No es un secreto que él ha sido clave para el juicio contra el Chapo Guzmán, el líder del poderoso cartel de Sinaloa. Yo no voy a entrar en detalles, pero salir uno de la cárcel con un enemigo como el Chapo Guzmán, pues seguramente el mejor camino que le queda a él es quedarse en Estados Unidos bajo una identidad protegida. Vea, también no es un secreto militar, o si sí, yo no estaba como dispuesto a hablar de todo esto, pero el escenario bajo el cual él se encuentra en este momento es que él ya es una especie de testigo protegido. Él testificó en su examinación directa en el mismo juicio de Guzmán Luerra que él es un testigo protegido. Entonces, él y los funcionarios tienen que reunir durante el transcurso del año, año y pico que viene y determinar qué escenario le convenga a él más, pero obviamente estamos tomando en cuenta que estamos hablando con sujetos que han usado y se han acudido de la violencia en términos de lograr sus objetivos y sus venganzas y todo esto. Entonces, que lo tenga por seguro, todos de nosotros estamos pensando en el bienestar de señor Ramírez. Abogado, los beneficios para su cliente, para Ramírez Abadía, surgen por, sí, usted mencionaba colaboración en el expediente del Chapo Guzmán, pero también qué información ha entregado él sobre otros casos que permiten de alguna manera estos beneficios. No, la realidad es que desde el momento de su llegada, el foco, digamos, la concentración de los funcionarios fue cien por ciento su relación con México. Entonces, él básicamente ha vivido como testigo importante en cuanto a la relación entre la antecederación de Colombia, de México, qué pena, y los parteles de Colombia. Además, reconoció, pues, la participación en la muerte de más de ciento cincuenta personas. Quiero cambiarle de tema porque usted tiene otro cliente aún más importante hoy, que es Darío Antonio Úsuga, alias Otoniel. Yo sé que usted es muy discreto en la información de alias Otoniel en esta etapa del proceso, pero estos cuarenta y cinco años, ¿usted aspira a bajarlos? Vea, la única cosa que yo, tú estás como correcto, obviamente, yo estoy atado por principios, principios de reserva profesional entre abogado y cliente, y yo no les puedo decir mucho, pero obviamente, señor Úsuga es un actor en el nivel geopolítico, histórico, en el hemisferio, y con estos actores habrán como movimientos diplomáticos, su participación en la paz en Colombia, su a lo que él está expuesto también en la justicia ordinaria. Entonces, puede haber desarrollos en el en el futuro, pero obviamente estamos sentidos o estamos como un poco tristes con el resultado, pero yo creo que figuraba mucho cartas y testimonio en escrito de familiares de policía, de la Policía Internacional de Colombia. Y vea, estamos cerrando este capítulo de este caso muy importante. Yo he tenido conociendo a Daira Úsuga, yo lo veo como una víctima de más en el ciclo de violencia. El hombre estaba reclutado como un niño soldado a los 16 años por LPL y vivió en combate desde su adolescencia. Entonces, estoy, you know, súper, súper echado, tanto como los otros abogados en el equipo, de tratar de mejorar su cautiverio y sus circunstancias jurídicas en los Estados Unidos. Pero, Paul, usted nos está dando una noticia. Es que el señor Otoniel, lo primero que hizo cuando conoció su condena fue enviarle una carta al presidente de la República diciendo que a pesar de su condena, él continúa comprometido con llegar a apoyar un proceso de paz total. Él sigue siendo, así es, en máxima seguridad debajo de la tierra, él sigue siendo el jefe del cartel del Golfo y él podría definitivamente contribuir a desmantelar al sometimiento del cartel del Golfo, que es la banda criminal más temida en Colombia. Si le entendí bien, por las vías diplomáticas, si él definitivamente colabora con ese propósito, ya que el cartel del Golfo no es solo enemigo de Colombia, sino también de los Estados Unidos, ¿eso podría mejorar su situación? Bueno, primero, déjenos como desempaquetar el mensaje como pesado que tú acababas de dar. Primero que nada, yo desconozco la procedencia de la carta que tú acababas de mencionar. Yo no participaba en la gestión de esta carta, pero yo sí participaba en la entrega de dos llamadas cuando yo entré al caso. Uno por pedido de usted, mi querido Don Julio. Bueno, tú me llamaste pidiendo que yo llegara a su show para manifestar al grupo y me urrió. Entonces yo llegué con un llamado explicando que la preferencia de él era cese de plan pistola que yo hice en este mismísimo show. Y después el señor salió con otro llamado que resultaba en un cese de fuego unilateral de sus muchachos. Yo también tengo que registrar como un poco de desacuerdo. Yo no creo que es justo decir que él está controlando este grupo todavía desde el cautiverio muy estricto. Yo definitivamente niego este concepto. Él está preso bajo medidas muy estrictas. Nadie de nosotros está comunicando con ellos. Para ellos yo me imagino que él es una especie de figura paterna y histórica. Y yo no niego y estoy segurísimo que él puede tener incidencia, impacto en decisiones que el grupo hace, pero no por línea de mando, porque él es un preso en los Estados Unidos. Y había surgido otros líderes simplemente por su reputación, por firmeza, astucia y siendo, digamos, mayor de rango, entre comillas, pero en términos de su experiencia de la vida. Entonces, yo niego enfáticamente el concepto que él está controlando. Esto no me consta y yo he vivido entre comillas con él durante el último año visitándole a él muy, muy, muy seguido. Abogado, muchas autoridades de los Estados Unidos definen el lugar donde va a estar recluido alias Otoniel como lo más cercano al infierno. Le hablo de ADX Florence, conocida como el Alcatraz de las Montañas Rocosas. ¿Cómo es ese lugar en el que estará recluido Dairon Antonio Usuga? Él no está allá. Nosotros estamos en una fase de designación y estamos usando los dedos que él no caiga allá, pero si él caiga allá, ya estamos aprendiendo y conociendo las reglas, las normas de manejar un programa jurídico, digamos, de la defensa desde con el cliente colocado en esta casa. La realidad es que, en general, yo quiero dejarles con la señal. Yo había dicho a Ana que yo no iba a entrar en detalles. Yo soy un hombre correcto en cuanto a la estrategia de mis clientes, sus pensados y cómo la defensa está operando. Entonces, yo no les puedo decir más, pero yo quiero dejarles que, con una imagen, el señor quiere lo mejor para Colombia. Él creció en una zona donde los residentes estaban como en constante manipulación de fuerzas externas, como las FARC o otros grupos guerrilleros o paramilitares. Después, después, la actual AUC, tratamiento muy brusco, a veces, por el orden público, que siempre sospechaba que un ordinario finquero estaba colaborando con los guerrilleros. Entonces, él está como harto también, y él quiere un mejor futuro en Colombia para sus hijos y sus nietos. Entonces, yo lo veo a él como alguien que sí puede contribuir. Él es Paul Nelvin, el abogado de alias Chupeta, Juan Carlos Ramírez Abadía, y el abogado de alias Otoniel, Darío Antonio Úsuga. Muy amablemente nos atiende y nos cuenta, nos actualiza de estos dos casos que son de gran trascendencia para Colombia y para los Estados Unidos. Paul, muchas gracias por su tiempo, por la entrevista, por contarnos lo que puede sobre estos casos, y ojalá que el señor Otoniel siga adelante en su interés de apoyar la paz y el desmantelamiento del Clan del Golfo. Ha sido usted muy gentil, Paul. No, Don Julio, muchísimas gracias a ustedes. Siempre un placer. Yo los veo como el programa noticiero de más calidad en Colombia. Yo no soy alguien que busca cobertura por la prensa, pero con ustedes estoy siempre seguro que estoy participando en algo ético y con principios. Y por eso yo les agradezco. Gracias. Gracias, Paul Nelvin. Acompáñenos en el canal de YouTube, arroba Julio Sánchez Cristo Oficial.